Hola mis chiquis, bienvenidos un domingo más al canal hoy os traigo un haul chino de Rose Girl y de Zaful que sé que os gusta verlos y sé que también llevo bastante tiempo a la frecuencia a la que estáis acostumbradas sin grabar uno pero bueno, esta vez es que lo de Rose Girl me tardo un montón me pillo el verano de por medio, correos funcionan mucho peor y tardo mucho, lo de Zaful ya lo tengo desde hace bastante tiempo y ya la mayoría de las cosas las he ido poniendo bastante y nada, como siempre en este tipo de vídeos va a haber un sorteo y sin más, empezamos Voy a empezar por Zaful y voy a empezar sobre todo por los bañadores y bikinis que bueno, ya os digo, esta vez me tardaron menos de dos semanas así que si aún os vais de vacaciones ahora o lo que sea, aún estáis a tiempo y bueno, el primero de todos es este que es el único que no he estrenado que es un bañador blanco con el estampado de limones me pareció súper divertido este estampado lo malo es que el tiro es demasiado alto me gustan los bañadores de pernera de tiro alto pero esta incluso me la veo demasiado y por eso no lo he estrenado y después tiene las cazulitas dentro viene forrado, o sea, la calidad de los bañadores de Zaful la verdad que siempre es bastante buena y este cuesta 11 euros y es la talla S después me he pedido este en color amarillo con los cuadraditos en blanco este lo he puesto un montón es la misma forma de uno que tengo de rayitas rojas y azules y blancas que os lo enseñé en un haul y en un vídeo de favoritos bueno, pues es igual pero con diferente estampado y tiene super escote por delante y también tiro alto, o sea, la pernera alta pero un poquito menos que el de limones y después este tiene los tirantes regulables y tiene cazulita pero muy pequeñita esta no me molesta para nada es la de los limones ya la veo como mucho más abultada y después por detrás tiene como este detallito y este también es la talla S y también cuesta 11 euros para los que sois nuevos por aquí no lo dije al principio del vídeo pero todo esto me lo regalan tanto Zafur como Rosegal no lo compro yo me lo regalan no me pagan nada por enseñaroslo pero he regalado quiero eso que quede claro para que veáis que siempre soy super honesta cuando os doy mis opiniones de si me gusta o no me gusta y todo eso y bueno, el tercero que he pedido es este destampado de mármol con super escote este me encanta creo que sienta muy bien no sé, me gusta muchísimo este lo he puesto un montón un montón es de los primeros que me llegó de todo el haul y este creo que cuesta 12 euros y también es la talla S y es una S un poquito más grande que los anteriores bueno y por último de baño me he pedido me he arriesgado a pedir un bikini porque bueno quería probar como me sentaba un bikini de tiro alto de braquita de tiro alto quería probar como me sentaba eso un bikini de braquita de tiro alto porque estaba super en tendencia y yo no tenía ninguno y pedí este de cuadrito bichí que la parte de abajo es así una braquita normal tapa bastante por delante y por detrás y después la parte de arriba es así que tanto lo puedo utilizar como el bikini como luego el top porque me parece monísimo trae las dos cositas forro esta trae cazolitas y es la talla S y este cuesta el bikini entero 15 euros y lo hay en verde y en rojo también de cuadrito bichí y la calidad es igual que uno de oisho literal ahora paso a enseñaros los tops las partes de arriba y la primera es este top así blanco de rayitas rojas que este la verdad que la calidad de todos los que voy a enseñar es la que menos me gusta el que menos me gusta porque los tirantes son como tirantes de sujetador y eso no me gusta luego puesto si que queda mono pero bueno calidad precio que es el peor de todos es la talla S y creo que cuesta 11 euros bueno muy de la forma muy parecida a la anterior eh pedí este naranja así naranja fluor con rayitas en blanco y este ya me gusta muchísimo más la calidad o sea la tela es mucho mejor los tirantes son del mismo material y tiene ahí el acito para anudar en el medio este cuesta creo que 13 euros y esta es la talla ta 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 la talla S yo creo porque creo que los peditos en la S pero bueno no me viene marcado pero es la S seguro después cogí este así en un color garbanzo me parece súper súper bonito es así como un satel la tela súper bonita es para anudar también en el medio como todos esta es la talla S cuesta 13 euros y creo que calidad precio está muy bien ahora os enseño dos crop así en color celeste que bueno siempre los que me conocéis sabéis que el celeste es un color que me encanta para verano cuando estamos morenitos y bueno pedí este de los dos es el que menos me gusta la calidad de la tela porque es una tela así como dura como de saquillo y bueno este vale 10 euros es la talla S y bueno si os gusta alguno os recomiendo mejor el que os voy a enseñar ahora que es este que me parece mucho más mono la calidad de la tela es mucho mejor es más barato además cuesta 8 euros este también es la talla S este trae gomita por detrás porque así se adapta mucho mejor al cuerpo y este trae como unas cazuelitas dentro como para colocarlo mejor me parece ideal por 8 euros creo que calidad precio está muy bien este y nada que es una monada después he pedido dos conjuntos coordinados que me encantan este tipo de conjuntos y me empeño en pedirlos pero en Zaful siempre me pasa lo mismo que la falda pido la talla S que sea más pequeña y la falda me queda grande yo suelo utilizar una XS de Zara y la XS de Zara me suele quedar grande también o sea para que os hagáis una idea es como una S de Zara tal cual entonces me queda grande y bueno pedí este de rayitas así blancas y rosas con los botoncitos en madera y después la parte de arriba nada es un top sin más que anuda al medio pero bueno lo que hago cuando me quedan grandes este tipo de conjuntos o arreglo la falda o si no pues los pongo por separado y pongo como una camiseta más holgada por encima de este que con un cinturón y que no se me vea este conjunto creo que cuesta 16 euros y como os decía me pedí la talla S vale y después me pedí este blanco de lunares rojos y bueno este me pasa lo mismo que el anterior la faldita me queda grande pero esta la voy a arreglar porque me gusta o sea me gusta mucho el conjunto entero este tiene así como forma marrete y después el volantito en el bajo y el top es super crop es como si fuese un suje que anuda en el medio también es la talla S y cuesta 17 euros después me he pedido este vestido de forma crop de margaritas que seguramente os suene porque es la copia de uno que hubo en Zara y el de Zara a su vez es la copia de uno de una marca más cara que costaba como científico euros y bueno este me encanta favorece muchísimo yo pedí la M porque tenía un poco de miedo a que la S fuese pequeñita o sea me sienta bien la M y este cuesta 17 euros y nada este me encanta lo he puesto bastante ya vale y después por último en Zaful este vestido negro de lunares perdón marino de lunares blancos y me ha pasado dos cosas con este vestido la primera que yo pensaba que era negro seguramente no lo leí porque seguramente ponía que era navy y no lo leí y es marino y la segunda que me pedí una M como el anterior por miedo a que fuese muy pequeñito y me queda enorme entonces este no me sirve se lo he dado a mi madre y nada es así de escote holter o sea con un super escote en pico para atar en el cuello y este cuesta 13 euros calidad precio está muy bien este no trae forro al contrario que los anteriores pero no transparenta ahora pasamos a Rosegal que bueno he pedido así como cosas muy random como siempre suelo hacer en Rosegal y las más random de todas son estas dos primeras que os voy a enseñar y la primera es esta taza así rosa como moteada con la carayita de un panda que pone panda cup y bueno y esta es una taza de plástico o sea no vale para micro ni nada de eso y yo la he pedido para meter brochitas y bueno esta cuesta 2 euros y también la tienen en azul celeste y en verde en verde bebé cuando digo que es muy random esto nos miento y es que bueno llevaba mucho tiempo queriendo una pistola de silicona de pegamento porque siempre que quería hacer pues un do it yourself para el canal o cualquier cosita así siempre me faltaba la maldita pistolita y bueno pedí esta porque la vi super bien de precio la tenían a 6 euros y te viene la pistola con un montón de barritas de pegamento y bueno no la he probado pero ya la probaremos para hacer por aquí algún experimento que quiero incluir vídeos nuevos en el canal ahora os voy a enseñar tres pares de pendientes y es que siempre os lo digo en Rosegal tiene muy bien de precio la bisutería y los primeros son estos que bueno pesan un quintal y medio son super bonitos pero para mí no valen porque tengo mal el agujero de la oreja y no puedo ponerme pendientes que pesen mucho tienen así como 5 piedritas así regulares de colorines y cuestan 2 euros están genial después pedí estos que son así como 2 bolitas todas de lentejuelas en fucsia que estos me parecieron divertidos como para darle un toque de color a los looks un poco más sobrios y bueno estos también están muy bien de precio cuestan 2,5 creo que los tenían en más colores y estos si que no pesan y por último mis preferidos porque ya sabéis que están super de moda los accesorios de conchitas y yo tengo una obsesión grande y bueno me han encantado estos además están genial de precio cuestan 2 euros no pesan y son así como muchas conchitas colgantes con la cosita emplateado y bueno me encantan estos después me he pedido este bikini pero bueno como la parte de abajo no me sirve pues al final he utilizado la parte de arriba de top que de hecho en el vídeo anterior podéis ver un look con él que es en este lila precioso que esta aún sigue tan en tendencia y me encanta pero este bikini lo tienen en 7 colores diferentes o sea en casi todos los colores cuesta 17 euros el conjunto entero y está muy bien o sea es una tela de bikini muy muy chula y ya os digo a mi la parte de abajo no me sirve o sea no me sienta bien entonces el bikini pues no lo puedo utilizar y es la talla S vale después he pedido este este vestido negro de lunaes blancos que este es el que voy a sortear para vosotros tiene el lacito aquí en medio y después todos los botoncitos hasta abajo esta es una talla S pero es una S y grande o sea vale para S o para M perfectamente y bueno como siempre os dejo los requisitos en la cajita de información por si queréis participar y este por si alguien le interesa creo que cuesta 20 euros vale después había pedido esta paleta que trae dos bronzer cuatro coloretes y luego un montón de sombras de ojos que la he estado utilizando y me ha encantado pero me acaba de caer y me acaba de romper pues uno de los bronzer en mil trozos me ha manchado todo todo el suelo todo 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 y este cuesta 10 euros es que no os la puedo enseñar porque está en mil trozos cuesta 10 euros la tienen también en otros tonos y calidad precio está muy bien bueno para terminar os enseño dos pares de zapatos los primeros son estas mules de tacón negras así de una especie de antelina yo quería unas mules negras sencillas para el día a día para andar y estas son comodísimas lo que pasa que me parecen un poco caras para ser de rose girl cuestan 24 euros yo me he pedido el número 37 que es el que utilizo en zara y me van bien también las tienen en gris oscuro y bueno calidad están bastante bien o sea mejores que unas de primar por ejemplo y lo último de todo son estas sneakers son unas sneakers inspiración valenciaga yo ya tenía otras ya lo sabéis que se parecen más a las valenciagas que estas pero las tengo bastante reventadas porque las utilicé mucho y bueno les pedí estas estas cuestan 18 euros pedí también el 7 que es el que utilizo en zara pero me quedan pequeñas si os gustan pedir un número más del vuestro número habitual por ejemplo en inditex porque estas sí que tallan bastante pequeñito y están muy chulas en el pie me gustan más que vistas así y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy espero que os hayan gustado las cosas que os he enseñado que os guste el sorteo que os animéis a participar y nada me encantaría que me deiséis un like que os suscribáis si no estáis suscritos por aquí abajo y que como siempre pues que me contéis que es lo que más os ha gustado de todo o lo que queráis que me encanta leeros y nada muchísimos besos y nos vemos el próximo domingo